Ya me viví, llorando y me decía La palabra de Dios, llorando por ti De tu familia, hay para allá mi vida Me enamoré, llorando por ti Doscientos besos, llorando por ti Vivir en el corazón Ya me viví, llorando por ti Me enamoré, llorando por ti Doscientos besos, llorando por ti Vivir en el corazón Doscientos besos, llorando por ti Doscientos besos, llorando por ti Para tener un amor Mi Vadimando por ti Doscientos besos, llorando por ti Mil Cresos, llorando por ti Te cues, llorando por ti Ay para ya mi vida contra ti, me enamoré yo ya de ti, yo sin tu beso ya no puedo vivir en mi vida como un mar. Ay para ya mi vida contra ti, me enamoré yo ya de ti, yo sin tu beso ya no puedo vivir en mi vida como un mar. Ay para ya mi vida contra ti, me enamoré yo ya de ti, me enamoré yo ya de ti, yo sin tu beso ya no puedo vivir en mi vida como un mar. Ay para ya mi vida contra ti, me enamoré yo ya de ti, yo sin tu beso ya no puedo vivir en mi vida como un mar. Ay para ya mi vida contra ti, me enamoré yo ya de 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 ti Gracias.